Recuerda que el segundo es el último que pierde Mauricio. Mariana, Mauricio, Eddy y Margalé. Espero que tengan todos sus papeles en regla y que hayan pasado la verificación sin dar mordida porque les toca avanzar y jugar en el taxi. En la pantalla verán un famoso personaje que tendrán que interpretar para que nuestro taxista adivine quién es su pasajero. Cuando adivine cambian turnos hasta que se agote el tiempo. La primera taxista serás tú, Mariana. Es chívera. Me hace que yo no voy, ¿verdad? Creo que no, pero tú puedes jugar cuando quieras. Tú eres la invitada, Arianna. Yo los veo, gracias. Mariana, de chofer de este hermoso y precioso taxi, echa a andar el taxímetro, personaje en pantalla, corre tiempo, ¡ahora! Buenas, joven, ¿a dónde lo llevo? Necesito buscar a Han Solo. Estoy enamorada de él. ¿A quién? A Han Solo. Mi hermano es Luke, Luke Skywalker. ¡Ah, la princesa Lea! ¡Sí, la princesa Lea! ¡Yo quiero ser la princesa Lea! Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? Dígame. Acá a mi hija le gusta, yo cantaba mucho con Luis Miguel, ya estoy bien muerta. Juan Gabriel. Digo, con Juan Gabriel, pues, pero ya estoy muerta, tío. ¿Ya se murió? Ya me morí, pero tengo una hija que se llama Shaila. ¡Ah, Turcal! No se pueden decir nombres propios, ¿eh? ¡Dígame! Eh, este... ¡Ey! ¿Qué tienen con los dientes? Muy largos, tienen orejotas. ¿Vos, Bonnie? Parecido, pero no, pero no. Este... Tengo también unas grandes patotas y... Y... Y salgo en... ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi novio es Jessica! ¿El Conego Rabbit? ¡Sí! No se pueden decir nombres propios. Dígame, ¿a dónde lo llevo? Ay, a mí me gustaría... Ay, no sé, caer en tentación. Ay. Porque... Si era, si era de saber... Que te lleven ahí. Porque soy una protagonista muy, muy guapa, soy una excelente actriz. Eh, este Silvia Navarro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, mira qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este? ¿Qué pasó quién? Necesito... Dígame. Necesito ir a salvar al mundo porque soy un superhéroe muy famoso. ¿Superman? ¡Sí! ¡Superman, cambio! ¡Eres, dos, dos, dos! Dice, voy a quitar la voz. Necesito ir contigo, señorita. Dame tu voz. Dame tu voz. Dame tu voz. ¡Tiempo! ¡Ursula! 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 Ha llegado el momento de que cambiemos de taxista y de pasajeros. Vamos ahora Ariadne, tú serás mi chofer estrella, ¿sí? Y tus pasajeros serán Fazlich, Yurem y Ale Rí. Alejandra Rivera, tú serás primera. ¡Sí! Echa a andar el taxímetro Ariadne, personaje en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! ¡Ay, can... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un personaje que salió de un reality show que tiene lentes con fondo de botella. Se viste ahora de rosa. También está y me caigo de risa. Estuvo en Reto Cuatro Elementos. Y se ve... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Están llamándonos a un lugar? ¡Sí, hey! LLÉVAME RÁPIDAMENTE A UN CONCIERTO DE ROCK & ROLL. ¡Alejandra Prozmán! ¡Alejandra Prozmán! ¡Perfecto! ¡Qué bárbara! Por yo, presidente de México, hace muchos años, el derecho al... ¿Benito Juárez? Sí, Benito Juárez. El respeto al... El derecho al... Hola, llévame a ver a mi 101 dálmatas. ¡Ay, cruela débil! ¡Cruela débil! El derecho al... El de la izquierda. Simplemente quiero que me lleve aquí porque hay un avistamiento de ovnis. Ay, no me acuerdo. Paranormales. Ay, el que ve los van. ¡Más justamente! ¡Cállame, César! Llévame a mi concierto, o a lo mejor a la voz, porque yo soy de jueza y me encanta cantar. Canto muy bien, soy de la bota itálica. Sí, sí, pausini. ¡Sí, pausini! Me andan buscando, llévanme porque me andan buscando mi papá y el mar. ¿La mamá y el Miguel? ¡No! ¡Memo!